Pues empiezo a grabar de una vez, y au Hola, buenas tardes mis queridísimos Loles, hoy Miguel Sintestis y estamos aquí en The Vimes Stories Red Dead Redemption, no me acuerdo del episodio y la he cagado Hemos empezado haciendo una misión con Javier Escuela en la que íbamos a por unos bandidos o una familia de bandidos alguna historia así, muy rara que nos hemos cargado, en pocas palabras y ahora vamos a sacar no sé qué Ya está, o sea, es mejor, hostia Cientavos, eh Los hemos matado No hay más, eh, o sea A ver Es que no sé por qué, o sea, la vida te va a grabar Pero nos ha grabado Había algo raro ahí, ha pasado Basta, por un tuyo Uy, esa tos Ahí te quedas Algo tiene que haber dentro, ¿no? ¿Se puede entrar? Hija de medicina Ay No puedo salir a este objeto Medicina, vale Medicina potente Medicina No puedo llevar más de estos objetos Ojalá Vale, yo no ¿No puedo llevar un hacha? Yo quiero llevar el hacha Registrar cajones Registrar cajones Coger Aceite para armas ¿Cómo está esto? Peor tiene que estar la escopeta Pues peor tiene que estar el arma Chicos Lo limpiamos Y ya está ¿Ves? Estaba peor Estaba mal Ahora sí que está grabando Ahora sí que llevamos Tres minutazos ¿Y qué tres? ¿Y qué tres minutazos? Como que van a dar las siete Es tarde Venimos a Una horita Una horita haremos O sea, no os esperéis mucho Porque no va a haber mucho ¿Eh? Que también tengo que ir a No, tengo que hacer la cena Tengo que ir a Tengo que hacer la cena Tengo que cenar Cigarrillo de primera No me interesa llevar Cigarrillo de primera A ver qué hay por aquí A ver, a cena A cenar Y prepararlo todo Para esta noche Claro, porque Para el directo ese Calle aquí arriba Uh Esto está en la mismísima Puta mierda Bueno Vamos a aprenderle sitio A este sitio de mala muerte Coño, que esto es otra habitación Y yo sin verla Soy imbécil ¿A qué? ¿A qué? ¿A cajao? ¡Ah! ¿Por qué se ha pasado fuego tan rápido? Bueno Me voy, me voy Me voy, me voy ya Ahora sí que la he liado Ay Que quedaban los caballos estos aquí Ya está ¿Qué? Mira No me voy a arriesgar A que me pegue Una coca y me mate O sea, le pego un tiro Al caballo Y ya está El juego pone que soy malo Pero Alford no es malo Alford es un bonachón ¿Qué pasa? Es la única luz eléctrica Que hay en toda la... No hay luces en ningún otro lado No hay luces en ningún otro lado Bueno, este está medio muerto ya No, pero oye Que dime a Natalia Hola, Natalia Me ha salido bien la jugada de venir aquí Me llevo una escopeta de puta madre Está en la puta mierda Pero es una escopeta Ven aquí Se caca A ver Que yo me entere Que yo me entere ¿Y esto qué es? Carro de petróleo de Cornwall Carro de petróleo de Cornwall Y el perista está cerrado ¿Puede ser que el perista Solo me... No me... No me quiera Otro... ¿Qué ha liado aquí? El hijo puta de este Mike ha pedido que te reúnas con él En su campamento cerca de Strabbr Bueno En Strabbr también la he liado Aquí tengo 300 Y aquí tengo 85 ¿Dónde estaba yo? Me pilla más cerca a este Gris Codiga Vamos a hacer esta misión Pues muy bien compañera Aquí acabamos de... De acabar con unos malhechores Bueno, malhechores Sí, malhechores Dejemos un like Aunque no es el peor remedio que la enfermedad Eso desde luego Ha sido rápido Para todos El importante ¿Qué es esto? Como si no estuviera Es para ver lo que tenía en la cesta Me daba curiosidad Follow Wage No sé lo que es follow Wage La verdad Lo siento mucho A mí A ver No puedo entrar Aún no hay comandos Perdón O sea ¿Quieres seguirnos? Simplemente dale al botón de seguir Y ya está Hay cuatro personas Mira Es un bonito momento Para recordaros Que tenemos un canal de Discord En el cual Tenemos una pequeña comunidad A la cual los podéis unir Tenemos un canal de YouTube Al cual os recomendamos Que os podéis suscribir Para seguir nuestros vídeos Y también si tenéis Amazon Prime Podéis unirlo con Twitch Tener Twitch Prime Y suscribiros a un canal aleatorio Todos los meses Gratuitamente Podría ser este canal Podría ser este canal Yo creo que debería ser este canal Es un buen canal Espera, espera, espera Que te veo venir Que casi nos matamos Parece que va más rápido Y de todas maneras Esto es donde me lleva Oh no Me lleva a otro Lugar de la mierda ¡Saltemos! ¡Ay! Podría haber saltado Encima del caballo ¡Uh! ¿Está echando vapor el caballo? Del frío Hostia, del contraste del frío No me había fijado nunca Si yo le sigo hace bastante Ya no se acuerdan Ese comando es para ver el tiempo Que llevo siguiendo el canal ¡Ah! Yo la verdad es que No me... No me suelo aportar muchas cosas La verdad Por decirte la verdad No me acuerdo Y lo he comido hoy Y lo he hecho yo No te ofenda Simplemente es Que no me acuerdo Que tengo mala memoria Ya está Para unas cosas Para otras no Claro A ver Que aún nos vamos a matar Ya verás Vamos a robar ahora Un carromato ¿No? Según he... Bueno, sí Según hemos leído Romperse 300 X, D, K ¿A qué te refieres? Ah, bigotillos Perdón No lo había leído Aquí como si no estuviera No os preocupéis Podéis mantener una conversación Entre vosotros A mí no me molesta Ahí de repente No es bueno Le voy a decir una barbaridad Me la voy a callar Eh, un cartel les busca Nightbot no está aquí Creo que no Buenas tardes Joder, me ha hecho Gentipáticos de mierda Ellie Ann Swann ¿Y cuántos nos dan? 25 pavos Bueno Me digas las barbaridades exactas A ver Espérate un momento Mapa Se busca Leia Ann Swann Por delito de conyugaz Conyugicidio Dicen que tiene un cómplice Desconocido Se ofrecerá una recompensa De 25 euros En Valentina Quien atrape con vida Pues vamos a con esa A por esa A por esa mujer Lo que pasa es que cada vez Acabo mal Bueno La tenemos marca Es lo importante Sabemos que está allí Vale Hasta luego Joder Macho Una pérdida de tiempos Ahora aquí se tiene el cojone Va Bienvenido Bienvenido Escucha Fue o que no Esa droga es un amigo Veo que tú Estas malas Conocer con él De nuevo Veo que tú No te hagas mucho Después Escucha tus Apenas Aquel pez Que viene aquí De nuevo Él va a obtener Lo que viene Sabes Él no es un malo De todas las cosas Conocer Le pegamos cuatro tiros Y el hijo puta de la que se ha pirado Que perro Le salvo el culo y se pira Que desgraciado Joder, más antipáticos de mierda Es que Me acaba de dar un infartito o algo así No recuerdo si es tu hermano Pero sigue siendo Sigue haciendo strings Mi hermano ¿A qué te refieres? O sea Me has dejado el ojo Pero, 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 pero No ha sido una buena idea Tú sígueme caballito Joder, que hostia me estoy pegando, macho Que solo, tío, que quiero ir a investigar el puto humo ese Me mato No, o sea, no pasa nada Si es que el problema está que no sé a qué te referías Había por aquí un campamento o algo O me ha parecido verlo Bueno, lo que podemos hacer es descansar Ah, había otro chico en este canal que también hace stream Sí, ese es Ángel Ese es el becario Ese es un chaval que se aburre y le decimos Venga, va, puede jugar con nosotros Puedes unirte, neos Y pues viene, se echaba un par de horitas Se entretiene Flecha incendiaria Flecha mejorada Flecha para presas pequeñas No me interesa Ahora hay incendiaria Eso me interesa Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Pues ya te vendes, te vendes, te vendes, no cobras, eh, becario No, si no, yo no te acuerdo de quién es Natalia Yo lo siento Yo lo intento Al menos lo intento Te aceptamos el campamento Hay algunos que tenemos que recordar ya donde calabaza Pero vamos a ver ¿No dijiste tú alguna vez que entraban todos en el mismo saco Y que de vez en cuando les echábamos un chusco de pan Para que estuvieran contentos? Eso salió de tu boca Lo recuerdo perfectamente Que los teníamos encerrados a todos Y de vez en cuando los alimentabas Quizá debería... No miréis Ya está Párate, vente conmigo Que no he calculado Que le he pegado un tiro en el cuello Y vamos Bueno Lo dicho Esta noche toca parmofobia Así que si no tenéis nada que hacer Y queréis reiros de mí Os invito a venir a jugar O sea, a jugar no A verlo Pero tengo que entrar ahí Oh, ya lo pillo No, 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 ya me voy, ya me voy Ya me voy, no se preocupe Lárgate caballo, lárgate Pero bueno Pero bueno Están por todos lados Pero no se suponía que íbamos a venir aquí Eh... Turres ¿Tú recuerdas de hace cuantos ensignos y de cuantos pins cerrada? ¿Cómo? Desde que jugaba el cosplay Souls Hace ya un huevo cuando acabé los exámenes de enero Así, de verdad, ya tiene bastante No entiendo nada ¡No! Bueno Bueno, 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 bueno ¿Por qué me salió una ruedecita azul aquí? Configuración de chat Mostrar el color de moderador No entiendo Yo no toco nada de esto que luego la cago Bueno, yo entiendo que me tengo que llevar los... Los carromatos Más que un rinazo por la oreja ¿Qué hace este carromato aquí? ¿Qué insinuáis? ¿Que merezco ayuda? ¿Hijos de puzzle? ¿Juego de mierda? ¿Pero qué te crees? ¿Que me da las cosas hechas? ¿Que me las quiero ganar yo por mi cuenta? Juego en play Toma, te dijo el carromato aquí que veo que te va a gastar Vamos a pillar la escopeta y vamos a pillar el rifle Me voy a dejar de tranquilo ¡Hijos de puta! Cargar punto de control A ver ¿Cómo cojones saco el carromato de ahí? Si es que me van a reventar el culo Si es que están por todos lados ¡Hijos de la escopeta! ¿Pero qué armas tienen? ¿Eh? ¿Para cazar cabalís o para cazar elefantes? ¡No me jodas! ¿Que de un tiro me matan? No entiendo nada ¡Ah! Que empiezo con la vida baja Cómo tengo unas habichuelitas Que te van a venir de puta madre para lo que viene Venga, va Una cecinita Sí, hombre, a lo que me encantaba Un puto chucho Venga ya, hombre Pero que está cagando No lo he pillado Time's up You stay the hell of a... Get down, you son of a... Ya está Pero si solo son bandidos Tranquilitos Tranquilitos, ¿no? No podían ser muestros feos, ¿no? No, ¿eh? Pero bueno Vale, vale, vale Se está liando Se está liando Se está liando Se está liando Espérate, espérate, espérate Espérate Vámonos, vámonos, vámonos Qué asco de miedo Joder con los bandidos Tranquilitos, ¿eh? Cago en la puta Ya puedo decir Recuerdo cuando llegué Ahora son famosos Que somos famosos Nosotros Más que siéramos Me cago en la puta De aquí ese puto carro Mato, cabrones de mierda Yo me voy a... Espérate Un segundo Que coma un poco de... No, 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 no Ya está, ya está, ya está, ya está Nos vamos, nos vamos No nos sigue, ¿no? No nos sigue Perfecto Delito de investigando Bueno Que se vayan para allá Que se vayan para allá ¿Te imaginas que somos... Guau, nuestra familia de la India Ángel Que somos súper famosos Que los conoce El meta Se ha hecho realidad Son pros Compañera 261 seguidores No son 261 suscriptores Yo cambiaría eso Por eso, ¿eh? Un poco lo mismo En serio, pensé que eran hermanos Algo así ¡No, no, 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 no! ¡Uy, por su raza! Arriba, caballito Arriba, arriba ¡Tírali, tírali, Martí ¡Tírali, Martí! ¡Ojo! Me pego un tiro aquí mismo ¿Era del congo, tonta galabaza? No, era de la... ¡Uf, qué bien! ¡Era de la India! ¡Tonto albaricote! Pero un tonto... Hacía rato que no estaba disparando a nada ¿Qué es esto? Aunque no sea de mentira, José... ¿El qué? ¿Matar a un pollo? ¡Ah! ¡La pistola! ¡Pero, ¿por qué? ¡Pero qué es broma! ¡Qué de mentira! ¿Qué es esto? ¡Joder! Cuchillo arrojadizo ¡Puta madre! ¿Qué señor? ¿Se puede sacar un arma en directo? Aunque es de mentira No hay nada No hay nada por aquí Nada secreto ni nada Twitch no lo sabe Es de broma Twitch ¿Qué es de esas de... ¿Qué es de fogueo? Mira Coño, si este es Pablo Iglesias Me paso a retirar Que mi clase empieza ya Un gusto volver a retirar con ustedes Espero la próxima vez Que vengan Se acuerden de mí Sí, sí Yo ya me acuerdo de ti No te preocupes Natalia O eso Pero Te llamaban Natalia, ¿no? Ah, sí Eras de... Bueno, era... Sí, era del extranjero ¿Cómo se llaman los dos? Leviator de Villa Games Leviator y Minero O sea, él es Leviator Yo soy Minero Ah, bueno Sí, el nombre Perdón Ay, caray, 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 caray... Ay, caray, 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 caray... Están ahí ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Dónde estamos? de México allí es la tarde bueno, tarde, perdón no, pronto Ardainer, no me interesa te pasé por Tennessee creo que podríamos podríamos llamarlo de otra forma ¿cómo lo llamamos? suerte en el stream, muchas gracias ¿cómo lo llamamos? no, no, no eso no vamos a llamarlo perdigón puta madre vámonos, perdigón vamos a pegarle un tiro al de las cornamentas sí, sí, al de las cornamentas hombre, no en toda la nuca cierro es de primera Natalia, llámano Natalia pero ya tiene el nombre de perdigón si se muere perdigón el siguiente lo llamaré Natalia lo prometo si se muere perdigón hay todo el mundo ahí deseando que se muera perdigón perista por favor, que esté abierto no pido mucho Natalia lo llamo Natalia para que no para que no se me olvide el nombre llevamos 34 minutitos vamos bien, vamos bien allá sobre las 8 o así cuando llevemos una horita y algo en grabación ya, cortamos gracias a Dios que estás abierto pedazo de cabrón qué ganas tenía de venir a hablar contigo vender qué pintaza tienes esto vendemos 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 ¿esto qué es? las estampas no pendiente de plata lingó coño ¿esto qué es? ¿qué pintaza aquí? 8 pavos no está mal pluma 10 pavos perfecto relojes café molido no lo uso no lo uso aceite de serpiente no anillo de platino vale esto lo voy a dar puedo vender todo tremifados oye vamos a ver qué me ofreces me da malo terror a ver si se muere también ni quejes los cojones no me toquen los cojones pero me toquen voy a entrar por la puerta vamos a ver ya estoy dinamita no tu majo bueno machete machete para hacer pedazos a cualquiera que se meta en un camino hasta que esto está bloqueado armas revólver de gran apostador jodías guisantes licor equipo cebo para el rubro cebo aceite rompecerraduras aceite potente de serpiente esto me lo llevo tan bien japucha de saco máscara de calavera de metal máscara de psicópata no me interesa hecha meneada tomahawk dirigido y quita el especial perfecto espérate que es verdad que dinamita no podía comprarlo en ningún tolae y el tomahawk tampoco bueno sabéis lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a comprar armas coño no sabía que salía tan rentable e irse a comprar esa oveja no la había matado yo ¿no? aquí perfecto que lo he visto ahí me lo llevo eso es otra hoguera a lo mejor sonodrisco si sonodrisco me lo voy a cargar enseguida easy now ¿Qué pasa? Ah, una serpiente, ¿no? Cualquiera que nos vea ahora mismo... ...o volveré. Venga, en serio, coño, que tengo que ir a la puta... ¿Dónde estás? Buah, esto está súper dividido ahora mismo. Voy a ir a Valentine. Al carnicero y luego a la tienda de armas. ¡Hombre, no! Que tenemos dos mil y pico, que nos lo vamos a fundir ahora mismo. ¡Hombre, no! Mientras no me caiga por ningún agantilado, todo va bien. Bueno, en el primer directo de esta tarde hemos tenido una conversación súper profunda sobre el tabaquismo, ¿eh? O sea, ha sido una conversación bastante buena, de las mejores que he tenido del tabaco. El único testigo ha sido Alcoriza, pero... No sé cómo irá el alce este, pero de tres estrellas se sabe a cuánto ha pasado. Eso sí, está como muy chutao, ¿no? O sea, en plan de... Porque está dorado. Aquí ya podemos continuar. Estamos aquí en la coño, aguanta, caballito. ¡Aguanta, perdión, aguanta! Bueno, yo también, ¿eh? ¿Lo puedo matar así? ¿De primera? ¡Uy! Bueno. No llevamos la piel, al menos. No es un buen lugar para poderse a desollar, ¿eh? Ahora mismo, como en vez al tren, yo no me puedo mover. Y automáticamente los cuernos desaparecen. Este ciervo ya no está bien. O sea... Habrá perdido un montón. Y no lo mata hace nada. Lo mata hace nada, como a ver que dice. Que le he pegado un flechazo en la nuca. Aga, vente conmigo. Dame chachana. Siempre es el mismo, ¿eh? Venga, va. Y si tiene hambre, le damos un mapache. Coño, le podríamos haber dicho eso. En plan, ¿tienes hambre? Toma un mapache. Cómetelo. No es un humano. O sea... Se puede comer perfectamente, seguro. Yo no lo he probado, pero seguro que se puede. A ver cómo está el ciervo. Perfecto estado. De tejón, perfecto estado. Hasta pues sí que baja, ¿eh? Corazón de lobo, también, para ti. A mí me da igual. Vamos a ver si podemos... ¿Podemos comprar todas las armas? Buenas tardes. A ver el catálogo. Venga. Pistolas. Pistolas estoy usando todo el rato la Sofil. La Mauser es... Hostia, tiene pinta de ser buena. Carabina, 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 carabina. Ah, están todas bloqueadas. Fusil Springfield. Fusil de recerojo. Fusil Rolling Block. Nos vamos a ahorrar 148, vamos. Oye. No es mala, ¿eh? Pero es que no puedo comprar realmente... Realmente no puedo comprar nada. O sea... Fusil Springfield. Pues... Me compro este. Fusil, sí, ya está. Componentes. A ver si mejorarlo, sí que podemos mejorarlo. Perfecto. Miras de hierro. Puta madre. Mira telescópica. Una más barata que la otra. Me aportan lo mismo. Perfecto. Vetado. No me aporta nada. Antonera. No aponta nada. O sea, nada. Este. Fusil Barmy. Esto es para animalejos, creo, ¿ves? Componentes. Cañón. Ánima rayada. Perfecto. Miras de hierro. Perfecto. Mira telescópica. Perfecto. Vetado. No, vetado ya no me aportaba nada. Eh... Vamos a ver los revólveres. Porque revólveres... A lo mejor hay alguno que nos interesa. Revolver... Sí. El revólver este. Ah, pero no puedo mejorarlas. Hago más de repetición. La tengo, no puedo, la tengo, la tengo, no puedo, no puedo. La tengo, la tengo. Bueno, a ver. Me puedo comprar una escopeta de estas. Miras de hierro. No. ¿Ya es tú? ¿Ya está? ¿Es lo que me deja mirar? Los accesorios, los accesorios, los accesorios. Eh... Un conjunto que contiene cinco flechas. No me interesas. Me lo compro, me lo compro. Y me lo compro. Vale, ahora yo quiero mejorar armas. Personalizar. Ahí, perfecto. Eh... Eh... Shoffel. Componentes. Empuñadura. Las hacemos... Vamos a hacerlas guapas. Porque son las que estamos usando. Cañón. Longitud. Miras de hierro. Pues ya está. Estilos. Los metales. Me gusta. Me gusta también. Perfecto. Es como lo quería. Es como lo quería. Munición toda la que tengas. No creo que me vaya a gastar dos mil paus aquí. Aquí. Eh... Aquí. Componentes. Empuñadura. Cañón. En uso, vale, ánima rayada Vale Mirad de hierro Vale Estilos Metales Este era uno de estos Este se quedaba como estaba Este se cambiaba, este se cambiaba Este se cambiaba Ah, este ya lo tengo Este se cambiaba y este se cambiaba Ah, es verdad que tenía grabados Tiene grabados esto Eso no me gusta Ah, vale, ahora lo veo Ya ves tú, que chorrada más grande Vaya Vale Eso lo tenemos El barmin Fusil Springfield Este es el único que tenemos Componentes Mirad de hierro Vale, este ya lo tenemos Este lo tenemos todo mejorado Escopeta recortada Escopeta de dos cañones Escopeta de correr Aquí está Aquí está, está, está Componentes Cañón Longitud Más potencia Ánima rayada Más potencia Mirad de hierro Más precisión Perfecto Betado Me da igual el betado Bueno, pues así se va a quedar Venga Venga, muchas gracias Campañero Eh... Fusil Barmint Y este es el otro Vale, esta es una ¿Esto cuál es? Este es el bueno, ¿no? Vale, el fusil Springfield es el bueno Yo ahora sí necesito la escopeta de dos Ahí está ¿Dónde está mi... Aquí Cartuchera mejorada Uh, perfecto Ya está, hombre Si es que... Estamos de putísima madre Vamos a hacer esta misión ¿Vale? Porque se está haciendo tarde Y a lo mejor lo dejamos por aquí No quiero empezar una misión que sea larga Y no poder cortar Así que hacemos una misión cortita Lo he llevado 54 minutazos Y es el tercer directo que hago hoy No se me os podéis quejar No se me os podéis quejar Ah, pillamos a cualquier otro A cualquier otro O sea, a la pava esa Que la tenemos que llevar viva Viva la tenemos que llevar ¡Easy! ¡Easy! ¡Ven aquí, compañero! ¡Ven aquí, compañero! ¡Hago en la puta lo que nos está revistiendo este tío! ¿Dónde está que queda? ¿Dónde está que queda? No creo que salgas corriendo, cabronazo No caerá esa breva Oye, pues fuera coñas El fusil ese es bueno, ¿eh? Pues el barbie no, esta Mierda, me he caído Ya, ya se pilla, cabrones No puede ser que... No puede ser que... Y este caballito no quería... ¡Uy! Esto es otro abismo ¿Qué alforja más guapa tiene? ¿No? Ah, no, que le está pegando el sol Coño, qué guapo el reflejo, ¿no? Venga, macho, no me dirás que te da miedo el agua Joder Puta mala suerte tengo yo Con todos los putos caballos De este jodido juego A mí no me toquen las narices Que lo va a ver, ¿eh? Ya verás Testigo, ya verás Si es que me la veo venir Si es que me voy a esperar No sé qué está diciendo ahora mismo Parece ser que no estás viendo nada, ¿eh? Pero bueno No he hecho nada ¿Lo habéis visto? Estaba siendo buena persona A ver, todo lo buena que puedo Con toda esta pan de hijos de puta A ver, si los agentes me buscan las cosquillas Yo los mato Vamos a ver Mi intención es que no me pillen, es verdad Pero se apagó O sea, yo no le he hecho nada Bueno, le he apuntado un poco Ha sido un error, sí Pero luego he rectificado No, tengo la boca más seca Coño, eso me había olvidado Busca pistas de inspección a los... Quizá tú te vengas conmigo Bueno, vamos a echarlo para afuera Y lo recogemos fuera Venga Pero, tío ¡Ahí va, Dios! ¡Esperate! Ya está ¿Qué animal es este? Carnero, nuflón Ahí hay otro Eh, fusil de Springfield Bueno, sí Con el fusil de Springfield Yo creo que podemos hacer mucha cosa Es grande que podemos Está aquí Joder Que la pasa, la han reventado o algo ¡Hostia! ¡Hostia! Pero bueno Ya está Espérate Es que, claro ¿Qué hago yo ahora con un... Con un animal legendario? No lo había pensado Bueno, pues lo llevo al campamento Y ya está Que haganlo Que le den la puta gana con ellos Espérate un segundo Ah, vale Estamos viendo bien Cala, la casualidad No lo hemos encontrado Es que si morimos Perdemos el animal Aunque sea legendario Y ya ves tú Y ya ves tú Que tiene en el general Y un puto muslón Pero bueno Los ajustes No me interesan ¿Qué se está pasando? Yo quiero entrar ¿Se rompo la ventana? Puede que sí ¿Por qué no puedo entrar? Bueno Pues, alá No puedo entrar ¿Eres libre? No sé qué Mundo abierto Casas Puedes entrar donde quieras Puedes hacer lo que quieras Encuentra Como no es grande La puta zona A lo mejor está aquí ¿Qué pasa aquí? Me he metido a lo loco Vamos a A inflarnos No vamos a comer Un buen cacho Cacho de esto Porque lo necesitamos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pero bueno Es que me estás amenazando Cabrón Me acabo de amenazar Voy a contárselo a la gente Que Lo que has hecho aquí No sé qué No sé cuánto ¿De qué coño va? Pues a tomar Por culo Van a dar Las 8 Yo a las 8 Quería empezar A hacer la cena ¿Dónde está Esta perra? All right Boy There we go ¿Dónde está? ¿Mucho algo? ¡Vaya! ¡Pero bueno! ¡Ay! Le voy a pegar un tiro en la sien O sea, sé que voy a perder la misión Pero el tiro se lo merece Sé que tengo que repetirla Lo sé Pero... Pero... Se la quería devolver Vamos a intentar salvar al tío Pero le vamos a pegar un tiro A la tipa ¡Mío! O sea, yo que sé Que muere de cangreno o algo En la cárcel ¡Venga! Pero... ¡Pero sí, hombre! Pero tío, por favor Que intentaba hacer las cosas bien Que intentaba hacer las cosas Le voy a pegar un tiro al tío Ya está Se acabó Ya está Intentas ser bueno y te matan Pues ahora te vas por culo Nos mató dos Una hora y diez y vamos ya A ver... A ver... A ver... Pero... ¿Qué te estoy intentando? ¡Apantar! ¡Puta! ¡Hombre! Si hacemos cualquier cosa Este tío nos va a atacar Así que que me den por culo Ya está No hay nada más que me puedas aportar Pues espero que te cuelguen ¡Oh no! ¡El carnero! Difícil decisión Alasí, perfecto Vale Nos vamos ¡Oh no! ¡Nos vemos! ¡No hay sangre en el todo! ¡No se puede suggestion! ¡No soy así! ¡Soy una buena chica! ¡En serio! ¡Le prometo que lo estoy! ¡Fuérate con eso! ¡Ay, señor, señor! Se vuelve a hablar, le vuelve a dar un ocularazo ¿Es cierto? ¡Hostia puta! Fibre cerebral ¿Qué clase de trastorno es ese? Bueno, tú y yo que se lo habré mentado Buenas tardes, caballeros Hay tres personas en el directo ¡Que te calles! Cansina, eh, macho Al final es que la voy a matar a golpes Es un bonito momento para recordaros Que tenemos canal de Discord Al cual os podéis unir ¡Que te calles ya, coño! Al cual es una comunidad bastante bonita A la cual podéis pertenecer Tenemos canal de YouTube en el cual resumimos todos los directos Y si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir a un canal de Twitch Así que podría ser este ¿Podríamos ver cómo la cuelgan? Creo que sí, ¿no? O sea, creo que tenía que esperarme un día Y luego la volvían a colgar Y luego la colgaban O sea, cualquiera Te entregabas Creo Creo We're coming up on the jailhouse ¿Qué pasa si se quedó en la puerta? ¿Qué pasa si se quedó en la puerta? Ya está, perdón, ni me he enterado Menos mal que estamos acabando ya Bueno, podemos dormir en la esta En la En la pensión esta que hay ahí No me he enterado de lo que ha dicho la Puta madre Puta madre El dinero, si no me ha sacado 25 pavos El dinero, si no me ha sacado de las mujeres Ojo, que se lo camelan eh Eso es lo que escuchamos Os acordáis que nos acercamos A la caseta del sheriff en la parte de arriba Estaban discutiendo y de repente Se escuchaba Por eso Ya está Venga Me cago en tu puto muerto Eso desgraciado Hijo puta Me ha escupido en las botas Vamos a dormir Vale, como os he dicho antes Podríamos pegaros hasta un baño 25 centavos Puta madre Nos pegamos un bañito rápido Y salimos limpios Hijo de verdad No Vale Perfecto La base de la cabeza Creo que le he hecho una mano Pues a ver Donde me vas a echar una mano Preciosa Esta es rueda Ay de repente Esa rueda Pero muchas Ya que se te van a salir Las tontas Vale Supongo que es la gracia Vale Perfecto Hola Bueno pues Ya está Bueno Que si que lo dejamos por aquí Un segundo Vale Podemos continuar Eh No Joder coño Vamos a continuar Vamos a dormir Eh No Otro baño No Tengo un baño pendiente Me debes un baño pendiente Hijo de puta Dormir 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 Eh A ver si va a ser a mediodía La ejecución Porque claro La muchacha la hemos entregado A lo mejor Eso no pasa Es igual Creo que también A ver como lo vamos a dejar enseguida Vale O sea no pasa nada Si empiezo a mirar No puedo salir por aquí No No puedo salir por ahí Vale pues Eh Vamos donde Donde Las ejecuciones Quiero ver si la ejecutan Quiero verlo Vata No la van a ejecutar aquí Aún no Me parece que estás súper desorientado En realidad como que te has sometido a algo muy gordo Ah la habitación no la tengo No puedo entrar Tiene sentido Eh Mañana Ya está Vamos a ver si Corelli está en directo Así le hacemos Una raid Oh A lo mejor sí que se me ha ido la cabeza Absolutamente de nada Porque nunca le sale el puto mensajito Al hijo puta Vale ya podemos bajar Ya es de mañana Tendrían que ejecutarla ya No la ejecutan Me rindo Toma por culo Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Así que Como digo siempre ¡Gracias!